¿Qué es la Fiscalía? La Fiscalía fue presente en el procedimiento y la Fiscalía realizó la petición al juzgado de este ley y la jueza dio lugar a esa petición por carácter de urgencia porque la orden estaba para el día de hoy. El día de hoy se realizó, nosotros estuvimos presentes en la exhumación y ahorita estamos llenando. Fiscalía